En el juego del amor siempre gané la partida Pero esta vez perdí por una mala movida Como soy buen jugador, pierdo y no pido revancha Que en ratos de mala racha cualquiera puede perder Me tocó perder por una mala movida En esa apuesta dejé mi corazón y mi vida Como soy buen jugador, pierdo y no pido revancha Que en ratos de mala racha cualquiera puede perder Me tocó perder por una mala movida En esa apuesta dejé mi corazón y mi vida Como soy buen jugador, pierdo y no pido revancha Que en ratos de mala racha cualquiera puede perder Que en ratos de mala racha cualquiera puede perder Música